Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión, ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú, tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Partiré por la ruta que no tiene final. Pagaré siempre, siempre, partiré sin enojos y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú, tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Me voy conmigo. Me voy conmigo. Partiré. Partiré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.